En Timuco y en las ciudades del sur de Chile, cuando hablamos de sistema de calefacción usualmente pensamos en biomasa, leña. Esto se da porque es la fuente de energía más económica y se da también porque nuestras viviendas necesitan mucha energía. Cuando nosotros aplicamos estrategias de eficiencia energética, una de las grandes ventajas es que al minimizar la cantidad de energía que necesitamos, también se nos hace viable calefaccionar con otros sistemas, como por ejemplo podría ser parafina, gas e incluso energía eléctrica. Sin embargo, cualquier sistema de calefacción que utilicemos debe estar diseñado de acuerdo a estas estrategias de eficiencia energética que hemos aplicado en la vivienda. Por esto, no sirve o no es una buena referencia comprar solo un artefacto por la cantidad de metros cuadrados que calefacciona, ya que no todas las envolventes ni todas las viviendas tienen la misma demanda de energía. Sin embargo, cualquier sistema de calefacción que utilicemos debe estar dimensionado de acuerdo a la vivienda y a la estrategia de eficiencia energética que apliquemos. Por esto, no sirve solamente comprar un sistema de calefacción por la cantidad de metros cuadrados que calefacciona, ya que no todas las viviendas tienen la misma envolvente, lo que genera que no demanden la misma cantidad de energía. Finalmente, cuando elegimos un sistema de calefacción, este tiene que estar adecuado a las necesidades de la vivienda y podemos elegir entre distintos sistemas energéticos. Lo importante es que cada tecnología sea eficiente y que utilicemos el combustible apropiado para cada tecnología. ¡Suscríbete al canal!